Quiero compartir esta información anónima, dice esta denuncia, acerca del kinder de Chacampalco, en Tlaquiltenango, se llama Juana Rivera, y dice están cobrando una cuota de 650 pesos por cada niño para inscribirlo. Dice la persona que denuncia y que pidió cuidar sus datos, dice no se me hace justo que pidan esa cooperación, es mucho, y en la primaria José María Morelos y Pavón de igual manera pidieron 100 pesos de cooperación por inscribir a cada niño. Gracias por ver el video.